43 para la venta en Banco Nación, es el precio de referencia hoy. Está subiendo, está subiendo también el tipo de cambio mayorista. Ya está en torno a los 41,30 del mayorista, con lo cual es probable que el Banco Nación... Perdón, 42,30 del mayorista, por lo tanto es probable que el tipo de cambio minorista todavía suba un poquito más. Hace 10 minutos ocurrió la primera subasta de dólares del Tesoro. Viste que el Banco Central subasta los dólares que son del Tesoro, 60 millones por día, en dos tandas de 30 millones cada una, una al mediodía a las 12 y otra sobre el cierre de la rueda, 15 minutos antes de las 3 de la tarde. Fue a un precio promedio de 42,23, con lo cual estamos hablando de un precio de unos 60 centavos arriba del cierre de ayer. Hay una depreciación de monedas emergentes a nivel global, cae el real, cae el peso mexicano, el peso chileno, todo contra el dólar. El peso argentino cae más que el resto, eso suele ocurrir cada vez que hay una depreciación general. En el último tiempo. Y también lo que dicen algunos analistas es que está pegando, digamos, la expectativa que hay con el dato de inflación que el INDEC difunde esta tarde, que sería superior al 4%. Es algo que ya de alguna manera se digiere, pero también es cierto que hay como un timing de la oferta de divisas de las cerealeras, que son las que hoy tienen el gran volumen de dólares, para ver cuándo venden. Ayer vendieron bastante, se calcula que hay unos 100 millones de dólares, un poquito más. Hoy, al ver al inicio de la rueda que el precio era más bajo, sacaron la patita del acelerador, no vendieron. Hay una demanda persistente, cae la oferta, por lo tanto sube el precio. Y por ahora, los dólares del tesoro, que subasta el Banco Central, y la suba de tasas de interés, subió un poquitito la tasa del elique del Banco Central, bueno, lo tienen acá, en 43, en Banco Nación, 42, con 30 casi, en el mercado mayorista. ¿La próxima licitación de los 30 millones de dólares restantes? Es 3 menos cuarto, a 15 minutos antes del cierre del mercado cambiario. Perfecto, está en tn.com.ar, lo trajo Esteban Raffer, de dólar hoy, la divisa vuelve a los 43, y siguen las subastas del gobierno y la licitación del agro.